En estos años, 51, mi vida no ha sido otra cosa más que lucha, al igual que la de muchas personas afrodescendientes en América, pero particularmente en México. Durante todos estos años, por la inclusión de nuestra tradición, nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra existencia, más de un millón de afromexicanos se ha dedicado a buscar la manera de todos los días ser incluidos en la sociedad, y no me refiero solamente a las zonas negras del país, porque vaya, en México tenemos nuestros propios negros. Negros blancos, negros láseos, negros rubios, negros no tan negros, algunos mulatos, pero que finalmente todos somos afrodescendientes. En ese trabajo, particularmente yo, en compañía de miembros de la familia que decidí formar por convicción, hemos trabajado día con día, por la realización de un mundo, un México, donde cada uno de los individuos pueda ser integrado en la sociedad, de todas las formas en las que un ser humano digno puede serlo. En este trabajo, hace 32 años, fui a buscar mis orígenes. Primero, a Estados Unidos, fue lo primero que encontré. Después, a Puerto Puerto Rico, una puerta que se abrió para ser atravesada, y que me llevaría al origen de mis tradiciones, de mi sangre, de mi piel, de mis ancestros. Fui iniciado como sacerdote indígena yorubá de la tradición de Ise Selak. Y durante estos 32 años, entendiendo filosofía, cultura y tradición, he logrado reinterpretar lo que para mí es ser un negro en América. Un negro no tan negro. Un negro casi mulato, pero que tampoco es tan mulato como para ser reconocido como negro. Que no cabe entre los pueblos indígenas. Y que, por discriminación, tampoco es tratado como un negro de verdad. Pero es que ese es el tema más importante. importante, encontrarnos, reconocernos y ser parte de una comunidad. Una comunidad que lleva en resistencia por sobrevivir y ser visibilizada muchos siglos. Todo esto lo hemos trabajado desde Gbeimol Orogún, primer clan indígena yorubá de Ise Selakva en México desde 1988. Para lograr llegar a todos y cada uno de los espacios culturales, académicos, políticos, sociales. Y solamente con una necesidad. Tenemos que ser vistos. Estados Unidos tiene una gran historia en cuanto a la lucha por los derechos y la visibilidad de la negritud. Pero pareciera que en México se quiere negar esta existencia. Es por eso que durante bastantes años de trabajo hemos conseguido ser visibles. Y particularmente mi trabajo, mi esfuerzo, mi dedicación se ha enfocado a patrimonial. Participé en el 2004 en la investigación de la ruta del esclavo. Y esto me permitió llegar a África y conocer esos golpes de tambor, los cantos tribales, la vida ceremonial. Reconocer que nos han arrebatado tanto que ni siquiera reconocemos nuestros orígenes a profundidad. Pero ese arrebato se ha acabado porque ahora estamos reclamando lo que es nuestro. En 2016 integramos a la constitución de la Ciudad de México, la cultura y la raíz negra como parte del patrimonio cultural de la Ciudad de México. Y otros colectivos en los que también en algún momento tuvimos participaciones, lograron que se generara este censo de afrodescendientes. Un censo que se realizó en 2020. Al lado de Sasha, a través del sistema multicultural, hemos logrado que muchos de ustedes sepan exactamente quiénes somos. ¿Qué hacemos? Porque culturas afrodescendientes hay muchas. La vida de un afrodescendiente también es muy particular. Y eso se lo debemos muchísimo al TEC y a Sasha. Se lo debemos muchísimo también a todas esas personas que de una manera o de otra nos han abierto un espacio. Nos permitieron hacer el festival Afromexica 2018. Nos permitieron también formar este elemento del bastón de mando, con el cual también estamos fortaleciendo la identidad indígena y afrodescendiente de México. Y Egbeimo Lorogun, el nombre del clan al que yo pertenezco, del cual soy el líder continental, es realmente un trabajo que ya no cuesta la misma sangre de nuestros ancestros. Es la sangre derramada la que hoy en día florece y nos permite ser libres, expresarnos, existir y ser visibles. Muchas gracias, amigos, por escuchar un poco de este trabajo. De este anciano, de este viejo, de este jornalero, de este esclavo, de este cimarrón, de este individuo que es el cúmulo de tradiciones, cultura, expresiones y gritos, llantos, arrebatos y desprecios. Y que hoy, en libertad y en compañía, puede gritar zongo rocozongo, y puede decir, yoroba soy, soy lucomí, mandinga, congo, carabalí. Cada afrodescendiente está la existencia de personas cuya existencia no fue contada, cuyas historias no son conocidas, y no nos importan que nos digan negros. Porque estamos aquí, con ustedes, por ser negros.